Ok, perfecto. ¿Temas que vamos a tocar? Más o menos sobre su experiencia, qué experiencia usted más o menos ha tenido en cuanto al tema de los ovnis, de los extraterrestres, lo que usted me pueda decir. Más o menos, me puede decir qué experiencia usted ha tenido en relación al tema de los extraterrestres y de los ovnis. Bueno, anteriormente a esto, pues, lo de todo el mundo, de la población en general, lo que todo el mundo escucha, lo que todo el mundo tiene acceso, pero luego de entrar, hace aproximadamente 25 años, dentro de esta finca, una operación intensiva de agricultura, y vivir en ella, pues cambió nuestra perspectiva porque tuvimos acceso y vimos otros sucesos que no teníamos normalmente acceso, que no sea la población común, por lo que escuchan las noticias, o por segundas y terceras personas. Pero nosotros logramos, este, mira, ahí llegó Elmer, él es mi compadre, él es policía, y él es el que estuvo hace cuatro años atrás aproximadamente en la feria, desde que se inició la feria, él es el jefe como policía de seguridad. Entonces, todos los demás policías, él está a cargo de todo en la feria, de seguridad, movimientos, etcétera, etcétera. Y él, obviamente, a las 1 o las 2 de la mañana no estaba aquí, pero como supervisor de todos los policías que estaban esa noche, había unos cientos y pico de personas que estaban funcionando, armando las machinas, las carpas, los kioscos, y, pues, esto, se tienen que reportar con él del incidente que hubo a esa hora de la madrugada. Y el incidente, pues, ¿sabes qué pasó? En que por encima de ese lago, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de retratarlo, el lago mide siete cuerdas, hace 35 millones de galones de agua, y por encima de ese lago, a unos 100 pies de altura, pasó un platillo volador que se posó encima de la feria. Las luces que tiene alrededor por debajo no es otra cosa que algo que está dando vuelta, que crea una succión que ocasionó, que sacó todo en las carpas y miró los kioscos y todo lo que estaba armado en ese momento. Y, obviamente, hubo un corre y corre de las personas percogiendo por su vida, trancándose en los cajos, metiéndose debajo de los vagones, y fue un poco hacia el este y ya por ahí por la cajetera 116, volvió y retrocedió y paró de nuevo por segunda ocasión encima de la feria. Paró de nuevo y de ahí se fue en dirección hacia el aerostato de aquí del Valle del Árabe. Le pregunto, ¿más o menos piensa que existe una vida extraterrestre fuera de lo que nosotros comúnmente vemos, de humanos? Tengo que pensar en que eso es así, porque yo no conozco ningún aeropuerto ni ninguna tecnología de aquí, de gestre, que pueda hacer lo que hizo ese platillo volador. Era, según cien típicos de testigos que lo vieron, en forma de una esfera redonda, color aluminio, y con luces en diferentes colores por debajo que giraban a vueltas redondas. Y, pues según giraban, creaban una succión, creaban una succión que levantó las carpas y los kioskos que estaban armándose a esa hora. Que interjumpió el trabajo esa noche y por la madrugada hubo que nuevamente volver a armar todo lo que rompió. Sí. Además de eso, ¿ha visto o ha escuchado de personas que han tenido alguna especie de avistamiento o algún contacto con algún ser extraterrestre? Luego de que entramos aquí a la finca, sí, hablamos con empleados que estuvieron aquí y amistades que conocimos aquí cuando vinimos a trabajar del pueblo de Cabo Rojo, cuando vinimos aquí, pues sí tuvimos las experiencias que nos nacaron otras personas, las cuales muchas de ellas, después nosotros personalmente... En los 25 años que llevamos aquí, pues logramos ser testigos de eso, dar fe de que realmente lo que nos habían contado sí era como lo habían dicho. ¿Me puedes explicar de nuevo cuál fue el evento más... Impresionante. El evento más impresionante, han habido varios, pero yo creo que el más impresionante fue que armándose la Feria Agrícola Nacional del Valle de Laja, hace cuatro años, a eso de las dos de la madrugada, ese objeto volador no identificado, conocido como OVNI, se haya posado encima a unos 100 pies de altura, ese disco se paró encima de la feria y la succión que creaba, las luces que daban vueltas, levantó todas las carpas y rompió todos los tioscos y todo. De hecho, habían ciento y pico de personas a esa hora armando la feria y hubo un corre y corre, todo el mundo corriendo por su vida. Así que yo creo que eso, cuando hay ciento y pico de personas que ven lo mismo y que cogen por su vida, obviamente, pues tenemos que darle una validez a un testimonio de dos o tres personas que dicen haber visto algo, pues que no tienen la evidencia, pero son dos o tres personas. Pero cuando hay la evidencia de que destruyó algo que ya estaba organizado, como son las carpas y los tioscos, dentro de una actividad que se empezaba al otro día y hubo que empezar nuevamente a armarla, pues tenemos que entonces evaluar que ciento y pico de personas no pueden estar sufriendo de alucinaciones. Tienen que haber visto lo mismo. Ok, y también le iba a preguntar, en cuanto a más o menos la vida extraterrestre, ¿entiende que existe vida extraterrestre, que es algo más fuera de lo común de lo que nosotros vemos ordinariamente todos los días? Yo entiendo que sí, porque seríamos más que egoístas que pensar que en un universo infilito donde hay miles de universos, nosotros seríamos los únicos privilegiados con vida en este universo y en los otros que existen. ¿Algo adicional que me pueda decir en cuanto a los ovnis y los extraterrestres? Existen. Son reales. Algún día se manifestarán públicamente. Creo que ellos han evaluado que todavía nuestro planeta no está preparado para que ellos hagan una entrada oficial y se dejen ver oficialmente, pero los diferentes países del mundo sí han capturado naves, y eso no hay quien lo dude, y han capturado también seres que se han estrellado. Y ellos pues eso lo guardan, y yo entiendo que no es solamente por la situación de la impresión que pueda tener sobre la humanidad, sino también por estudiar la tecnología de ellos. Perfecto. ¿Su nombre completo? Georgi Fejera, ciencio agricultor del Valle de Laja. Perfecto. Georgi, déjeme entrar.